¿Cómo están todos los filetes? ¡FILETITOS! ¡FILETOS! En esta oportunidad vamos a hacerle algo a la estética del volante del Lancer, cabrón. Nosotros vemos que tienen los botones ya algo gastado ¡Están feguchos! ¡Vivo! Y acá no tiene nada así que vamos a estar cambiando las botoneras al volante del Lancer vamos a estar apagando en la batería así que ¡Oh! Ahora sí, había ido la iluminación pero ya lo hemos arreglado. Así que lo que vamos a hacer vamos a cambiar la botonera al Lancer así que lo primero que vamos a hacer chiquillos vamos a hacer un pequeño unboxing de los botones que vamos a instalarle al Lancerote así que lo dejo con ese pequeño unboxing de los botones para el Lancerote bueno chiquillos vamos a hacer un pequeño unboxing de la cajita que tenemos acá que es como ya dice el título los comandos para el Lancerote lo primero que estamos vamos a estar haciendo un encajo a la caja con nuestra tijerita ya sacamos el empaque ahora vamos a abrir la caja vamos a hacer un tejido vamos a hacer un tejido acá mucho cuidado y ya tenemos el contenido ahí está la caja tenemos una bolsita por acá tenemos otra bolsita por acá tenemos el ramal de cables viene muy bien empaquetado pero miren 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 que maravilloso miren oh miren miren la terminación espectacular el acabado de carbono espectacular rico está abriendo la otra viene muy bien empaquetado así que el chino le puso un peñito para que tal el pedido recordemos que el Lancer RT viene solamente con comando a la radio viene con el control crucero y al lado derecho donde viene el control crucero que viene siendo este no viene absolutamente nada o sea yo voy a instalar esto en el Lancer y no va a hacer nada no va a funcionar para nada para nada para nada porque necesito el módulo control crucero necesito otras cositas más que no sé no sé si iremos a instalarla si se podrá no averiguado sinceramente pero este es el control crucero así que esto va a ser solamente de adorno pero obviamente la luz van a prender porque para eso viene el derramán de cables que está acá espectacular la terminación muy 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 genial la terminación se siente bien como original así que ahora vamos a empezar a armar todo dentro del Lancer para ya entrar estos comandos así que vamos a eso lo primero que tenemos que hacer para cambiar los botones es sacar las botoneras y cómo la sacamos venta pues bueno ustedes van a ver acá atrás justo donde está la botonera que está la botonera acá ustedes van por detrás acá atrás hay un hoyito en ese hoyito hay un tornillo lo vamos a estar sacando con el tirón de cruz que lo tenemos acá sacamos el tornillo y ahí sale la botonera en mi caso yo ya saqué el tornillo de esta botonera me falta este que vamos a estar sacándolo y cómo sacamos la botonera muy fácil le hacemos unos movimientos pélvicos de aquí para allá y listo y sale la botonera así de simple así de fácil sin ningún problema ni nada por el estilo así es fácil hay unos cables chiquillos se dan cuenta ese cable hay que desconectarlo y conectarlo a otra botonera así que eso vamos a hacerlo después porque lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el plástico porque no lleva una botonera porque este es el Lancer RT no tiene control crucero en cambio la botonera que yo adquirí viene con la botonera de control crucero con la diferencia de que van acá instaladas solamente la iluminaria así que vamos a estar sacando ahora los tornillos de acá ya chiquillos ya saqué el tornillo que cubre esta tapa una tapa no así que ahora vamos a estar sacando haciendo el mismo movimiento medio pélvico de aquí para allá hasta que saca la puta tapa y ya sacamos la tapa ya miren chiquillos efectivamente aquí lleva un cable así que por lo visto llegar y conectar para la iluminación así que lo que tengo que hacer ahora es desconectar este y desconectar este para ya instalar la botonera nueva chiquillos así que voy a desconectar esa ahora y vamos a darle ya chiquillos esta cuestión es solamente punk and play uno llega lo saca y lo conecta se saca el conector que está acá se conecta y hasta que se me escribe está listo eso es todo ya está instalado ya el caso de aquí es lo mismo chiquillos no tiene ninguna ciencia no es nada de otro mundo que digan hola usted es difícil no 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 es difícil y este es el mismo tema aquí está la conexión la conectamos acá es sumamente fácil no tiene ninguna ciencia no es nada de otro mundo cabro ya tenemos instalados nuestros conectores y antes de volver a reinstalar con los tornillos a ver si funca o no funca si se alumbran cabro se nota pero ahí se dan cuenta uno que funciona funciona todo sin ningún problema esta es la radio enfocándola ¿viste? funciona todo impecable y este obviamente no funciona que este es el control crucero no va a funcionar ni a palo bueno tiene instalado el control crucero así que ahora voy a voy a reinstalar todo con sus respectivos tornillos y ya va a estar terminando la instalación de mandos al volante chiquillo ya tenemos todo instaladito ya todo tornilladito se dan cuenta que esto se puede poner el botón de la neumática y después de más adelante voy a ponerle todo esto carbono brillante a todo esto pero ya quedó instaladito las luces no se notan muy bien pero iluminan ilumina muy bien chiquillo todo funcionando impecable a ver la radio miren volumen arriba volumen abajo lo que sí cabro voy a aconsejarle algo que antes de instalar los 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 comandos primero que con el hoyo que está acá a mi o el agujero este mismo este igual sirve y aquí va el tornillo en este agujero obviamente en este no pero en eso en un nuevo antes de instalarlo pongan el tornillo pongan el tornillo sacan el tornillo lo podemos poner cosa que hacer el hilo este plástico que después para atornillarlo acá es un cacho lo digo por experiencia lo que me pasó así que y ocupan un buen destornillador con buena punta y ojalá con imán porque acá atrás es muy incómodo poner el tornillo pero esas son las únicas dificultades las que nos vemos otros los Así que eso pues chiquillos Es por el video de día de hoy Espero que les haya gustado el video Que era de los comandos Del lancer Que ahora quedó bonito Que más bonito, que más presentable chiquillos Con carbono, no, espectacular cabrón Espectacular el gancho No hay nada otro mundo Muy muy práctico, muy bonito Voy a dejar el link De Aliexpress Donde compré estos mandos Para que ustedes lo coticen en su moneda nacional Vamos a prender un poco la luz Lo coticen en su moneda nacional Lo puedan cotizar y también comprar Para que se lo pongan a sus lancerotes Así que ahí en la descripción video Baja el link directo de Aliexpress Recuerden Si les gustó el video Dale un dedito arriba Suscribirse al canal Que es muy importante chiquillos Compartan el contenido que hago Y activen la campana Cuando suba un videito Vamos a ver el video Que sube el mentosa Así que nada pues cabrón Así que se despide El mentita Bye 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 Subtitulado por Jnkoil